¿Qué pasa con Ucrania? Podrían requerir una presencia en territorio ucraniano sin cruzar el umbral de beligerancia. Nada debe ser excluido. Era y sigue siendo la posición del presidente de la República. Buenos días. Ocho de la mañana. Macron, Francia se ha quedado prácticamente sola, solo en el entorno en el que tiene que llegar, según Macron, o no se puede descartar, según Macron, la posibilidad de las tropas en Ucrania. Ahora sí, fíjense cómo matizó también el primer ministro francés alrededor de cuál sería el papel de esas tropas. Desminado y, sobre todo, una fotografía de ayuda para el ejército ucraniano, una vez parece que más o menos terminado el conflicto. La guerra en Ucrania. Matiz que llega después de ver Macron que está solo. Completamente solo. Solz fue el primero, pero todo el resto, el conjunto, el resto de líderes europeos le dijeron también que no. Que no al movimiento para poner encima de la mesa la opción de mandar tropas a Rusia y a Ucrania, con lo que significaría de respuesta de Rusia. En ese entorno, Macron queda solo. Busca, sobre todo, que haya un movimiento de no tanta beligerancia. Fíjense a la matización de que ese envío de tropas no sería beligerante, pero la respuesta fue inmediata. Hasta Jens Stoltenberg de la OTAN dijo que no está encima de la mesa, porque significaría, sobre todo, un movimiento de choque, de golpe, de impacto todavía mayor alrededor de cómo está la relación ahora mismo de la OTAN y del conjunto europeo con Rusia. En una mañana en la que, precisamente, desde Rusia viene la noticia principal anunciada por Financial Times, en una exclusiva que está dando la vuelta al mundo a estas horas. Rusia, según el medio británico, según Financial Times, habría, fíjense en la noticia, habría desvelado documentos clasificados. El Financial Times, rusos, en los que el ejército de Putin ensayaría, habría buscado el ensayo, eso sí, hace diez años, son los documentos, de armas nucleares tácticas, en una etapa temprana de un conflicto importante con una potencia mundial. Fíjense si ha cambiado el mundo en diez años, que en ese momento el impacto, el choque, el enfrentamiento era contra China. Los archivos filtrados describen que, sobre todo, Rusia tiene un umbral para el uso de armas nucleares tácticas que son más bajos de lo que luego Rusia ha reconocido en público. Para que te hagan una idea, la potencia de esas armas nucleares tácticas superan con mucho lo que sucedió en Hiroshima y en Nagasaki. Les digo que los documentos son de hace diez años, pero la información que contiene es relevante, sobre todo porque incluye múltiples escenarios y, como les digo, refleja un umbral bajo de Rusia para hacer un movimiento que pueda acabar con el uso de armas nucleares. No es menor, sobre todo si vemos, dice el director del Centro Cajenillí Rusia-Eurasia en Berlín, que esta es la primera vez que en un documento se ve de una manera clara cómo está reportado a dominio público que el umbral operativo para el uso de armas nucleares ruso es bastante bajo si el resultado deseado no se puede lograr por medios convencionales. Llama la atención, como les decía, que el simulacro o el entorno en el que se hacen todas esas afirmaciones en esos documentos filtrados por Financial Times o a Financial Times viene, sobre todo, por un choque con China, que en los últimos años, ya se pueden imaginar, que ha profundizado y mucho la relación y en los últimos diez años también ha ido avanzando. Les digo, son de los últimos de hace diez años, de tal manera que diez años o más se ve una fotografía que es diferente a lo que hoy se pudiera esperar, sobre todo en materia de relaciones rusa con el conjunto, con el resto del mundo, sobre todo porque el principal enemigo en ese momento o el principal riesgo que veía Rusia hoy no parece que sea uno de sus principales riesgos frente a la OTAN o frente a Estados Unidos. Llama la atención a otra cuestión clave. Rusia dice que atacaría siempre que hubiera un movimiento que estuviese, por ejemplo, cita, la destrucción del 20% de los submarinos de misiles balísticos estratégicos de Rusia o el 30% de sus submarinos de ataque de propulsión nuclear, tres o más cruceros, tres aeródromos o un golpe simultáneo en los centros de mando, tanto costeros principales como de reserva. Y hace una distinción muy clara. Lo que plantea es el uso de armas que, por ejemplo, voy a ser una idea, nunca llegarían a Estados Unidos, tácticas, sino que atacarían, por ejemplo, o países OTAN cercanos en Europa o una situación un poco más cercana. China ya ha hablado. Ha defendido la amistad con Rusia. Ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, el chino, que niega que haya causa alguna para sospechar en estos momentos de Moscú. Y asegura que el tratado de buena vecindad, amistad y cooperación entre China y Estados Unidos establece ya el concepto de una amistad eterna, dice, entre ambos países. Por lo que la teoría de la amenaza ahora mismo no tiene sentido entre China y Rusia. Ha sido muy rápido China en contestar. En el ámbito empresarial, Apple abandona el coche eléctrico. Tras diez años intentando diseñar y fabricar un coche, un Icar, ¿no? Abandona el proyecto, ha dicho en las últimas horas. Lo ven en esa noticia de Bloomberg, que ha sido quien ha avanzado, en primer lugar, esa fotografía alrededor de Apple. Deja Icar. Los más de dos mil empleados del departamento no van a ser despedidos, y esto es importante, van a ser reubicados, ¿dónde? Venga, que lo aciertan fácil, ¿no? En proyectos de inteligencia artificial generativa. Dice que es actualmente la prioridad fundamental de Apple, de la compañía. Intentaba, sobre todo, desarrollar un vehículo eléctrico que fuera totalmente autónomo, con navegación guiada por voz y estaba ya en la fase de estudiar diseños distintos. Con lo que el movimiento, sin duda, es un golpe a la expectativa, ¿no? De ese Icar. Hay un gráfico clave, antes de entrar en claves, el que conocimos en la jornada de ayer de la Conference Board, y cómo se veía un repunte a la baja, una caída, en verdad, más que un repunte del movimiento de confianza, que nos lleva a una fotografía que yo creo que hoy el inversor tiene que hacerse. Sobre todo cuando vemos hoy, vamos a conocer PCE, a mediodía, mañana, ocho y media de la mañana, Costa Este de Nueva York, y vamos a conocer también una deflactación del PIB para ver cómo de verdad está creciendo Estados Unidos. Luego veremos el GDP now de la Fed Atlanta, que ya lo publicaron en la jornada de ayer, día 27 de febrero, en la jornada de ayer, en el que se veía un repunte. Para que se hagan una idea, del 3,6% de crecimiento esperado por parte de la Fed Atlanta, 1,8, luego lo veremos, viene de la demanda interna. Con lo que vamos a ver hoy en la deflactación del PIB, si lo que hay es un riesgo ya evidente de que la inflación puede volver a subir. Pero no olvide una cosa, y es un elemento fundamental alrededor de cómo avanza la bolsa en paralelo, pero en un mundo matrix, en un lado oscuro, frente a la economía real. Miren, vamos a resumir en cuatro puntos con este gráfico de la Confesor, lo último que de verdad tiene que tener en la cabeza el inversor. Miren, la Reserva Federal probablemente no recortará los tipos de interés hasta junio. Luego lo veremos también en un gráfico, como el porcentaje va disminuyendo de una manera cada vez más acelerada. La inflación sigue por encima de las expectativas. La confianza del consumidor, que lo ve en el gráfico, cae por primera vez en cuatro meses. Los anuncios de despidos en enero, que ya empezamos a tener los datos de cómo va el empleo en el último mes, en enero, por primera vez, vemos una fotografía de aumento importante. ¿Cuántos son los segundos más altos? Los anuncios de despidos en enero son los segundos más altos desde la crisis financiera de 2009. Los anuncios de despidos en enero, ya estamos viendo que son los segundos más altos desde la crisis de 2009. Financiera del 2009, del 8-9. Ventas minoristas registraron en enero la mayor caída en un año. Aún así, el GDP Now de la FEDA Atlanta nos dice que el crecimiento del 3,6% de la economía estadounidense está respaldado. Tiene un pilar fundamental en la demanda interna del 1,8%. Una salvajada. Piensen, las reservas bancarias estadounidenses, mantenidas como protección contra pérdidas crediticias, cayeron por debajo del monto de la deuda inmobiliaria comercial que ahora mismo está en Mora. Cuidado, eh, la fotografía. Y luego lo que vimos a principios de semana cuando les decíamos, oiga, aquí puede haber una trampa de mercado. Multimillonarios como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jamie Dimon, se han deshecho de las acciones. Y sin embargo, en el mercado, todo está todavía en niveles récord. El Bitcoin se acerca también a ese entorno de superar con fuerza los 57.000. Está ahora mismo en 57.281, subida del 0,37. Cathy Booth, Warren Buffett... Hombre, algo saben de esto. Y luego Jeff Bezos, Zuckerberg o Dimon, algo saben de cómo está la situación de las compañías. El mercado de valores, nunca lo olvide usted, no es la economía. No es la economía. De tal manera que, cuidado con la fotografía que nos está dando el mercado de valores, las bolsas, Wall Street, frente a una economía que ya está virando a un camino completamente distinto. Y frente a unos inversores institucionales, grandes inversores, que ya están diciendo que modifican y venden esas acciones bien acumuladas en los tiempos en los que se podía, se podría conseguir una revalorización muy importante para conseguir, además, que en esa revalorización ahora hubiera alguien que lo comprara. Todo el plan o toda la estrategia tiene que estar basada en que alguien te compre las acciones que tú estás viendo que van a tener un potencial importante. Y para eso se puede calentar el mercado todo lo que se pueda, todo lo que se quiera. Pero ojo con la fotografía. Se lo estamos diciendo. Reserva Federal no recortará los tipos prácticamente, seguro, hasta junio. La inflación sigue por encima de las expectativas. La confianza del consumidor cae por primera vez en cuatro meses. Los despidos en enero son los segundos más altos desde la crisis financiera de 2009. Las ventas minoristas registraron en enero, ojo, las ventas minoristas, ya vieron en enero la mayor caída en casi un año. Pero luego nos dice GDP nada la fe de Atlanta que la demanda interna va como un tiro. Reservas bancarias estadounidenses, que están como protección contra las pérdidas crediticias, los tenemos ya por debajo, por debajo de la deuda inmobiliaria comercial que está en Mora. Por lo que mucho cuidado a la fotografía a la que se está enfrentando el inversor y que está engorilado, obnubilado, con las siete magníficas, con ganar, 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 envidia, codicia, envidia, codicia, codicia, envidia. No por envidia a la compañía, sino por el pecado capital. Y sin embargo hay quien está diciendo, ven a comprarlo que yo me estoy yendo y estoy ganando un dineral. Estos Bezos, Zuckerberg, Diamond y todos los millonarios junto con las inversiones de Warren Buffett o con Cathie Wood, todos estos, todos estos, se están aprovechando de que ahora mismo usted está engorilado. Cuidado con la fotografía de un mercado que le puede estar planteando, y se lo estamos diciendo desde ayer, una trampa importante. No hay manera de ganar dinero si nadie te quiere comprar las acciones al precio que tú quieres. Última hora importante, y enseguida entramos en claves. Ojo a lo que acaba de decir Estados Unidos. Última hora importante. Estados Unidos monitorea la posible colisión. Ojo a lo que está diciendo Estados Unidos. Estados Unidos monitorea la posible colisión. Entre una nave espacial de la NASA y un satélite ruso. Lo acaba de decir ahora mismo la NASA. La Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio. Que dice que el miércoles el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Va a estar monitorizando. Va a estar monitorizando una posible colisión de la nave espacial de la misión de dinámica y energética. De la termosfera, la monosfera y mesosfera de la agencia. Y un satélite ruso. Cosmos. Doscientos veintidós veintiuno. Dice la NASA en el comunicado. Aunque se espera que las naves espaciales no se choquen entre sí. Una colisión podría resultar en una generación significativa. Podría generar una generación significativa de escombros. Podría crear una cantidad importante de escombros. A una altitud aproximada de trescientos setenta y tres millas. Seiscientos kilómetros. Se dice que el satélite ruso en cuestión. La misión se utilizará para una amplia gama de investigaciones militares, científicas y pruebas de componentes. La misión de la NASA se centra en estudiar el impacto del Sol y la actividad humana en la mesosfera, la termosfera inferior de la Tierra. Ojo a lo que está diciendo Estados Unidos. Que durante todo el día la NASA, el Departamento de Defensa, va a analizar, va a investigar, va a ver, va a monitorizar una posible colisión de una nave espacial de la NASA con un satélite ruso. Generando otra vez tensión, ya no solo dentro de la Tierra, sino fuera. Sobre todo después de lo que había dicho Estados Unidos. S&P 500, antes de ver claves, en negativo, cero coma cero ocho, cinco mil setenta y ocho, después de la subida de ayer del cero diecisiete en el S&P 500. Vemos un comportamiento, una perspectiva en la renta variable europea más o menos calmada. Puede empezar un entorno negativo hasta conocer el dato de inflación, pero vamos a ver cómo despierta dentro de cuarenta y cinco minutos. Petróleo a la baja, cero trece, ochenta y dos con dieciséis. Vemos la fotografía también del West Texas a la baja, cero diecisiete por ciento, setenta y ocho con treinta y tres. Aguanta el oro en dos mil veintiocho, aunque cae hoy un cero coma cero seis. Y tenemos el diez años cayendo en cuatro coma veintinueve de rentabilidad, cayendo un cero veintitrés. Y tenemos al dólar subiendo ciento cuatro, en una subida del cero veintiuno. Lo que significa que el dólar es la clave fundamental de la economía americana ahora mismo para seguir siendo una bestia. Cinco claves para empezar la mañana. Hemos visto en el G20 que la economía mundial, dicen, tiene una creciente posibilidad de un aterrizaje suave, según el G20. De un aterrizaje suave que deje a la economía en un entorno destacado para conseguir el objetivo de un no landing o de un aterrizaje muy suave, que permita, como sucedió en mil novecientos noventa y cinco, recuperar el terreno para, sin llegar a fondear abajo, volver a recuperar la economía. La economía mundial, dice el G20, como ven ahí en las claves, tiene esa creciente posibilidad de aterrizaje suave. Yellen dijo en el G20 que el camino de los Estados Unidos hacia ese aterrizaje suave estaba respaldando el crecimiento global. Lo que no nos dice es que la fortaleza del dólar frena una parte de ese crecimiento global, sobre todo para los socios europeos. Pero aún así Yellen dice que es clave fundamental en el crecimiento global ese no landing o ese aterrizaje suave que estaría experimentando ya Estados Unidos. Vamos a ver si eso es así o los datos que les hemos contado hace un momentito nos están reflejando otra cosa completamente distinta. Como veían la inflación pasajera y llevamos dos años comiéndonos la inflación, solo tienen que ir a lo que está sucediendo en la alimentación y ver también la inflación acumulada. Truflation decía hace unas jornadas el crecimiento de la inflación en los últimos dos años supera el veinticinco por ciento con fuerza acumulado, pero era puntual y pasajera. Pero Janet Yellen sigue diciendo que el aterrizaje suave respalda el crecimiento global, tiene un dólar fortísimo que no es precisamente lo que esté respaldando el crecimiento global. Confianza en los consumidores estadounidenses disminuye por primera vez en cuatro meses, no es dato menor, nos está reflejando sobre todo un comportamiento en la economía estadounidense, que aunque luego verán el GDP Now publicado ayer por la Fed de Atlanta, no parece que siga en esa misma marcha. Y luego tenemos en la fotografía geopolítica las palabras de Macron, que lo que sí que ha hecho, y eso no se te puede negar, es marcar la agenda. Eso sí, han caído palos por todos lados, menos por quién. Los líderes europeos ya le han dicho a Macron que se olvide, que rechazan enviar las tropas de combate a Ucrania y Francia. Lo han visto en el inicio del programa como su primer ministro dice que no tienen por qué suponer una confrontación directa con Rusia. Y luego ha explicado aquello de que, bueno, pueden ir más o menos en tarea humanitaria, es lo que está diciendo, para desminar y demás. Ahora, hombre, decir que enviar tropas a Ucrania no tiene por qué ser una confrontación directa con Rusia si el conflicto todavía está en marcha. Pues, oiga, yo no sé los franceses lo que ven. Yo no sé lo que ven el primer ministro este, el jovencillo este, el Sanchito. Pero, pero, oiga, vamos a mandar tropas allí. Pero, oiga, Putin, no piense que esto es una confrontación directa con usted. Es que no lo he escuchado al principio. Si van simplemente a desminar el territorio y demás. Oiga, pero, ¿se lo cree? ¿O hay una cámara oculta ahí en el Parlamento francés en el que va a decirle a alguien, oiga, ya ha acabado, ya puede usted reírse. Pero, ¿cómo que no supone una confrontación directa? Solo tiene que ver que la OTAN salió Stolterberg rápido a decir, no, 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 no. No vamos a hacerlo. Oiga, hay un punto en el que Macron, no sé, está inventando un nuevo modelo francófono de bromas, pero sin parecerlo, de bromas, pero sin que lo sean. Oiga, ¿cómo que usted va, o usted cree que se pueden mandar tropas a Ucrania y que eso no signifique un conflicto, un choque directo con Rusia? Oiga, Putin, que le mandamos tropas. ¿Dónde han salido? No me extraña que estemos como estamos así en Europa. Es decir, claro, si esa es la visión que tienen, oiga, yo puedo hacer lo que quiera que nadie va a decirme nada. Hombre, no, sí que se lo van a decir. Pero ¿usted de dónde ha salido? Solo tiene que ver que Kiev ya ha celebrado, lo ven ahí en las claves del día, que Occidente hable por primera vez del envío de tropas al frente y el Kremlin ha dicho, oiga, si esto sucede, el conflicto con la OTAN es inevitable. Inevitable, no. Puede haberlo sin esto, pero con esto es inevitable. Y en ese entorno sigue pensando Francia que el envío de tropas, oiga, que usted está en un mundo en paralelo. Es que los políticos europeos viven como en un mundo de Matrix. Están allí, en su especie de Minority Report. Eso les empieza a gustar más, modelo Minority Report, que el mundo de Matrix. Pero, oiga, no es serio que usted diga la opinión pública. Y, sobre todo, hay un punto fundamental. Los europeos ya estamos tan cansados de este movimiento de suelto un globo sonda, veo qué opina la opinión pública, y con lo que opine la opinión pública o sigo con el mismo punto hasta que cambie de opinión y le voy dando argumentos distintos y los voy sembrando o directamente... Oiga, usted dejé de jugar ya con los ciudadanos, ¿no? Tenemos cosas mejores para hacer todos los días que están aguantando sus chorradas. O sea, lo que usted diga, no, es que yo... Francia, ¿eh? Francia. Yo voy a enviar tropas, perfecto. Ve yendo. No, voy a terminar. Pues ve yendo. Pero, no nos tome el pelo. No, es que no va a haber una confrontación directa con Rusia. El Kremlin dice que el conflicto con la OTAN sería inevitable. ¿Qué te parece, Macron? ¿Que habrá conflicto o que no habrá conflicto? Pero si hasta esto el tema era salido. ¿Pero hasta qué punto Macron lo que ha hecho no es poner en voz de alguien, ¿no? Lo que todos están intentando pensar, pero nadie se atreve a decir, porque la opinión pública le va a decir. ¿Perdón? Vale, perfecto. Venga, vamos a hacer una política o geopolítica ficción. Vamos a aceptar el pulpo como animal de compañía. Los hijos de los diputados de la Asamblea Francesa y del Parlamento Español y de todos. ¿En qué orden de prelación van? A la guerra. Claro. Vayamos a poner punto a punto. Perfecto. ¿Usted quiere enviar tropas? Sus hijos primero. No de los parladores del Parlamento. Oiga, la Asamblea Francesa. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Y asesores, ya que estamos. Ya verás cómo los asesores empiezan a dejar el puesto de trabajo. Ya no le falta ni hacer mi ley. Van solos. Entonces, oiga, claro que es muy fácil jugar así. Van ustedes. No, no, no. Van ustedes no. Vas tú. El primero. Te pones allí, en plan Napoleón. Venga, hala. Me yendo. Pero claro, hay un punto en el que... Oiga, ¿y quién va? Porque esto no se lo ha preguntado tampoco Europa. En el caso de que una opción como la de Macron salga en el medio plazo, ¿quién va? Macron, la pregunta para el ciudadano de a pie ya no es que tú mandes el ejército. Ahora es, ¿y quién mandas? No, al ejército y tal. ¿Qué ejército? Sí, sí. ¿Cuántos hay? Si tienes que mandar población, ¿a quién? ¿Van tus hijos? ¿Van yendo? ¿Van yendo para allá? No. Oiga, entonces, en ese escenario, usted nos está tomando el pelo a todos. No, no, hagamos el planteamiento a la opinión pública total. Completo. Completo. No parcial. ¿Por qué no cambiamos la ley? Y van primero los familiares de los parlamentarios que tienen que votar que vamos a la guerra. Oye, esto sí que es un cambio fundamental respecto a los últimos 300 años. Y así cuando ustedes voten, votan con conocimiento. En caso de que hay que frenar los pies ya a los políticos. Es que esto no puede seguir siendo así. Es que hay una patente de corso en la que se quejan por ir sin secretaria con mayor avalos. Aquí en España, ¿no? Sí. Es decir, cae en desgracia política. Un político que lo ha sido todo en el Partido Socialista, en el Gobierno, por habernos tomado el pelo en los tiempos del COVID. Oiga, mascarilla, no, estas más caras, estas las otras. Tú, cambia la licitación, pon esto más caro. Y ahora se quejan porque es que no tiene secretaria el señor. Oiga, es que no tengo secretaria. He venido en mi coche. Esta es la clase política. Y estas son las élites que hemos creado nosotros como ciudadanos, permitiéndoles todas estas chorradas. Escuchen a Ábalos en la jornada de ayer, cuando le estaba diciendo «Estoy solo, estoy solo contra la política». Oye, Ábalos, así estamos los ciudadanos todos los días. Solos contra vosotros. Tú, porque estés un día, un mes, o después de 20 años, estés el tiempo que sea, pues, oye, bienvenido al lado, bienvenido, o bienvenida a tu salida del lado oscuro. Te puedes imaginar que la mayoría de la gente vive sin secretaria. Ahora, los no machistas, que se quejan porque no tienen secretaria. Secretaria, no ayudante. Chicos, chicas, no tengo secretaria. Con un par. Los que son, bueno, es que yo, nosotros no somos machistas. Somos feministas, sí, sí, pero con secretaria, ¿no? Escuchen a Ábalos. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. ¿Lo has escuchado, no? Pero, así. Es que le ha faltado llorar. Mira, Pepi, Pepi, me has dejado, me has dejado. Ya no puedo, ya no tengo secretaria. ¿Quién me va a recoger las llamadas que no puedo atender yo? No te preocupes, si no te va a llamar nadie. Ahora ya no te va a llamar nadie. Ya te han ido a buscar el domingo, has dicho que no. Fuera. Pero, 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 ¿esto qué es? Pues así es como vivimos. Tenemos una clase política que no sabe ni el móvil. Coge el móvil y dice, uh, espérate, voy a verlo, ¿eh? Y ahora, y ahora, a ver, espera, espera, Pepi, ¿no? Como el, como el nafter, ¿no? Este, ¿no? Ansiedad. Y se cae. Que no tengo secretaria. Cuidado. Oye, he conducido yo. No veas. Bueno, bueno, qué estrés. Había tantos coches en la castellana que es que no llegaba al congreso. Y luego, fíjate, me ha tocado aparcar y gastarme dos euros. Bueno, dos euros, ¿no? Ocho o diez euros. Lo que paga la gente. Bueno, esto es una vergüenza. Pero esto es de broma. Esto es. Pero, ¿cómo que no tiene secretaria y ha venido el coche? Este es el problema. Viven en un mundo en paralelo. En el que son la élite. Les tienen ahí agasajados. O les tenemos. En el que es que no va ni al supermercado. Claro, cuando nosotros les decimos. Oye, ¿usted ha visto cómo han subido los precios del supermercado? Pepi. Que me están diciendo que los precios de... ¿Me puedes decir cuándo fuiste ayer a comprar? Están de coña todos. Es que le has quitado la careta. Llorando. ¡No tengo secretaria! ¡Correr, hombre! Venga, hombre. Sea de un lado o de otro. O de Vox. O del PP. O de los sumares. Ese lo sumamos. O los Podemos. O lo que sea. O el PSOE. Pero yo no tengo secretaria. Le falta decir. Voy a tener que correr por la calle. Ya no tengo pagado el gimnasio ni la cinta. Es un espectáculo. Pero es la mejor expresión de lo que son. Nuestras élites malcriadas. Están malcriados todos. Como si hubiéramos malcriados a los niños durante 20 años. Bueno, sin el cómo. Quítenlo. Y entonces... No es que le hayan visto, ¿no? O que haya hecho una mala gestión. O que un cargo directo suyo haya montado una trama. Mientras todos estábamos encerrados. Que, por cierto, algunos de ellos estaban de fiesta. Y pim pam. Pero a ti te pillaban. Saliendo de casa a comprar al supermercado. Dame el DNI. Bueno. Cuidado. Oiga. Es que mi hijo se está ahogando en casa. Váyase a casa. No puede estar aquí, ¿no? Y sin embargo, ahora ellos que han trincao. No, es que ya les has acusado. Menos les has acusado. Es que está investigándose un dineral, un partidal. Supuestamente han trincao, ¿no? Dicen. Oiga. Pues usted se va sin secretaria. Que es más. No sabemos ni para qué la tenía ya. Porque para lo que hacían en Congreso tampoco era necesario. Ni no puede ir en coche. ¿Qué pasa? Necesita que el coche sea autónomo o lo que sea. No, he ido a mi chofer y mi secretaria. Unos malcriados. Este es el problema fundamental. Vayamos a Craven del Mundo en Guerra. Que nos refleja una fotografía en la que Yellen empieza a instar al G7 a encontrar esa manera de usar los activos rusos, ¿no? Congelados en apoyo a Ucrania. Veíamos antes cómo Rusia estaba diciendo que en el caso de las tropas el conflicto sería inevitable. Pues la otra línea roja que le ha dicho Rusia a Occidente es esta. Pero Yellen insiste en el G7. Oiga, vamos a buscar la manera de usar los activos rusos congelados en apoyo a Ucrania. ¿Por qué? Porque no le quieren dar más dinero. Y como no le quieren dar más dinero, pues ahora no es lo mismo congelar que quitar. No sabemos si esa distinción la tiene clara Yellen. Pero cuando Rusia vea que no es que le hayan congelado los activos, sino que se los han virlado por el camino y encima se los han dado a Ucrania, por la que se puede liar otra vez. Porque es otra de las líneas rojas que ha dicho Rusia desde el principio. Usted coge de lo que quiera, pero no me incaute, ¿eh? Como incaute usted, como se lo dé, vamos a cruzar la línea. Porque ¿quién se lo quita? No, se lo quita la comunidad internacional. No, hombre, se lo estás quitando tú. Estados Unidos. Y pones a la comunidad internacional ahí para... Bueno, pero se está quitando tú. Eslovakia y Hungría piden negociar la paz con Rusia. Dicen, pese a violar el derecho internacional, poniendo encima de la mesa que es la mesa de negociación de paz que tiene que llegar en primavera. Según ha dicho Zelensky en los últimos días, después de una cumbre en Suiza con los amigos occidentales, ver cuáles son los puntos y caminar a la mesa de negociación. Dice Eslovakia y Hungría. Es que tiene que ser ya. Ojo que Hungría y Eslovakia le están poniendo a Zelensky, a Ucrania y a Occidente en la fotografía de... Sí, sí, estamos de acuerdo. Han violado el derecho internacional. No son los primeros, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Solo tienes que ver al otro conflicto, a ver si se ha violado alguna parte del derecho internacional. Es irónico. Entonces, eso va a que hay Hungría y dicen, vale, sí, ha violado el derecho internacional, pero igual que estamos pidiendo a quien ha violado el derecho internacional en Oriente Medio que haga un alto al fuego y que veamos una negociación, ¿por qué no vemos ya una negociación también en el otro lado? ¿Por qué hay un doble rasero? Es lo que está planteando Eslovakia y Hungría. Pero testa masiva de agricultores en Polonia contra las importaciones ucranianas, ahí tiene un lío Europa descomunal, porque incluso tiene ya en el Redit, tiene un sanchito puesto ya en Polonia, y aun teniendo un sanchito la población dice que sí, que sí, que te apartes, que nos vamos a la manifestación. ¿Por qué? Por lo mismo que le estamos contando desde hace meses. Oiga, yo, agricultor polaco, no puedo competir con el agricultor ucraniano porque tienes una exención, sobre todo en pesticidas y en todo el tratamiento, que le hace que es más competitivo que yo. Oiga, parece muy comprensible. ¿Usted no lo quiere entender? Oiga, no, entienda, es su problema. Pero yo me voy a la calle. Y esto a las élites no les molan, pero... Las élites llegan a perder el control de la situación cuando la gente sale a la calle en el sentido de lo que están haciendo los agricultores. Es que ya hemos cambiado. Oiga, pero usted ya le ha dado dinero a los agricultores. Oiga, les vamos a dar los fondos europeos porque usted ya es como sanchito, ¿no? Es bueno, buenísimo para nosotros. Está en el redil. Le decimos que haga esto y usted lo hace. Ya, da igual, los agricultores, a la calle. Oiga, esto se le empieza a ir de las manos a Europa, ¿eh? En el sentido de que esa protesta masiva no la calma ya ni el dinero, no la calma ni la fotografía que intenta poner, en este caso, la Unión, dándole dinero. Igual, sí, me da el dinero, pero me da igual porque me siguen arruinando. Y el dinero se lo quedan esos de ahí arriba. No, pero es que van a permear. Pero si no permean nunca. Si se lo quedan siempre ellos. Para sus planes, ¿eh? Para sus planes. Para sus planes. No vaya a entender usted eso, quedan para ellos. Para sus planes y para sus proyectos. Era irónico también. Israel acepta parar la guerra durante el Ramadán y frenar esas opciones de escalada del conflicto. Como les contábamos ayer, Jordania había dicho de una manera muy clara, oiga, si el conflicto continúa durante el tiempo del Ramadán, hay escalada inmediata. Es decir, nosotros, Jordania, de entrada le decimos, se acabó. Hay escalada de inmediato. De tal manera que Israel dice, no, es que ha cedido. No, que haya cedido, es que no tiene más opciones. Si de verdad, si de verdad no quiere una escalada, seguir en el Ramadán es echarse directamente a la escalada en su brazo. Y luego el último punto que les traía, que va muy vinculado en el mundo en guerra, pero podía ir en las claves perfectamente, no es menor. Porque con todo este mundo en guerra, hay un... un figura, ¿no? Un crack, ¿no? Un Messi por el camino. Que no es Biden, ¿eh? Es Estados Unidos. Biden... Se le están quejando todas las petroleras contra su política. No sabemos por qué. Porque están ganando dinero a expuertas. Pero fíjense en la fotografía, que en la última clave del mundo en guerra, les pongo sobre lo que ha pasado sobre el último mes que tenemos los datos ya oficiales buenos, que es noviembre. Petróleo de Estados Unidos. Récord. Récord de producción. 13,3 millones de barriles al día. Récord para Estados Unidos. 13,3 millones de barriles al día. Aquí les hago un pequeño inciso. Gracias al fracking. Nunca lo habrían hecho sin el fracking. Un fracking que, por ejemplo, en España, se pone en la mano y dice... ¡Aaah! ¡Fragging! Y dice... ¡Ya! Pero, ¿dónde está tu absoluto finismo? ¿Que le hagan un agujero al planeta allí en Estados Unidos pero el tuyo ni lo toques? No, hombre, no. Si el fracking está mal aquí, allí. ¿Por qué le compras petróleo con fracking? Y gas. España. Europa. No, es que el fracking... El fracking, el cambio en no sé cuánto, en la naturaleza... No, es de naturaleza. Ayer, en su capítulo aparte, de la Unión Europea. Dice... ¡No, es que no se puede hacer fracking! Y dice... ¡No, y va! Estados Unidos. Mientras usted tontea... ¡No! Fracking, no. No, no tengo secretaria. No quiero fracking. Dice... Oiga... Estados Unidos, que ha cogido, se ha abrazado al fracking, 13,3 millones de barriles al día. ¿Crisis? ¿Qué crisis energética? Estados Unidos es el gran ganador. Pero miren la otra contrapartida de esa parte del fracking, ¿no? Gas natural. Supera los 105.000 millones cúbicos al día. Se ha convertido en el mayor exportador de gas del mundo, superando a Qatar. Y nosotros en Europa, tierras raras, tierras raras. ¡Uh, cuidado! El litio, el no sé cuánto. ¡Ah! Y Estados Unidos diciendo, tú, espérate, yo voy por aquí. ¿Qué quiere en mi gas? Que lo hago con fracking. Bueno, no, pero tú es lo que quieres, ¿eh? Tú contamina. ¿Ves? Es de un cinismo grosero. Es de un cinismo, lo de Europa, brutal. Oiga, ¿usted no quiere fracking? Tampoco compré ni petróleo ni gas de fracking. Es que entonces no tengo cómo. Entonces tiene que admitir usted esto. Es necesario en Europa un cambio de la política energética de manera inmediata. Tanto para la capacidad de almacenamiento. Porque claro, ustedes piensen que aquí en Europa ahora mismo hay entornos como el de España, en el que a mediodía, a mediodía, hay tan mala capacidad de almacenamiento. Porque se ha hecho el plan como se ha hecho, que es, hay sol, mete paneles solares, ¿y qué hago con la energía? No, se la das a la gente. No, ya están llenos. ¿Qué hago con la que me sobra? Que es mucha. Se está tirando. Se pierde. Pues lo mismo con esto. Oiga, pero tío, pero, 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 ¿esto qué es? Pero esto, ¿cómo que? Estados Unidos, gracias al fracking, tiene todo esto, 13,3 millones de barriles al día de petróleo, tiene 105.000 millones cúbicos al día de gas natural, es el mayor exportador de gas del mundo en noviembre, superando a Qatar. Y sin embargo, fracking no. Y dice, pero si estás comprándolo, te lo estás atiborrando, comiendo como si no hubiera un mañana, del fracking. Vayamos a la inflación. Hoy conoceremos PCE, ocho y media de la mañana costa este de Nueva York, dos y media aquí en España. Miren este gráfico de Bloomberg. La inflación mundial, es verdad que se va retirando de los efectos, como dice Bloomberg, posteriores al COVID, pero ven el frenazo, ¿no? en un entorno que no es el 2 ni el 1%, ¿eh? Mírenlo en el gráfico. Ni el 2 ni el 1%, está por encima del 3%. Hoy es clave entender, sobre todo en el defractor, si esto no va a donde tiene que ir, que es un entorno de reducción de tipos, porque la inflación de verdad se ha echado abajo. Pero vamos a ver, a partir de las dos y media, tenemos programación especial con ello, para dos y media España, ocho y media costa este de Nueva York, para ver la fotografía real de cómo va el indicador clave por parte de la Reserva Federal. ¿Para qué? Para los recortes de tipos. Este gráfico que publica Comisión Letters alrededor de las expectativas de recorte de tipos de interés que siguen reduciéndose. Ven ahora los mercados que haya una probabilidad del 38% de que se produzcan cuatro recortes de tipos de interés. Cuatro recortes de tipos de interés en 2024. Poco más de un mes estábamos en el 50%. ¡Ojo! En marzo las probabilidades son de un 3%. Ahí va. ¿Lo ven ahí? Dos y medio. ¿Lo ven en la 20 del 3 del 2024? O 3-20-2024. La última línea, 97,5 que se quedan como están, 2,5 que recortan. Cuando estábamos diciendo que esto ya, ya, ya... Bueno, en mayo la probabilidad de reducción de los tipos de interés cae al 19%, 18,6. Y ya en junio 53%, pero va en descenso también, todavía tienes un 36% de gente que dice no va a bajar los tipos de interés, con lo que nos tendríamos que ir en lo acumulado más o menos al 31 de julio, que de ser una reunión un poco, bueno, sin importancia, puede pasar a ser una reunión histórica, 31 de julio de este año y luego piensen en su bolsillo. Si esto tiene efecto, por ejemplo, aquí en Europa con un movimiento muy parecido al Banco Central Europeo, olvídense los que renueven en mayo, en junio de tener una reducción de la cuota. Olvídese. No va a suceder. No va a pasar. En ese entorno, miren el modelo de GDP Now que le estaba comentando desde el principio de la Fed Atlanta. El gasto de los consumidores representa el 1,8% del 3,2% de aumento previsto en el GDP Now de la Fed de Atlanta que nos refleja claramente como el primer trimestre del 2024 el comportamiento va a seguir siendo alcista, 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 pero vamos a ver de qué manera vemos cómo va evolucionando. 1,8 al 3,2 del 3,2 el 1,8 tiene como responsable el gasto de los consumidores. A partir de ahí este gráfico de Game of Trades nos dice que ha sido el mejor desempeño del mercado en tres meses después del giro de la Fed histórico tiene ahí desde 1966 siempre que la Fed ha hecho el movimiento de pivote ¿no? Está aquí y ha hecho ¡pum! Pues este movimiento de aquí el mejor pero bueno disparado octubre del 23 recuperación tres meses posteriores al pivote al inicio del pivote de la Fed al giro si lo ven comparado con otros ha sido en algunos casos incluso un movimiento de reducción de tal manera que vamos a ver de qué manera hay un movimiento de inteligencia artificial ¿no? en el mercado en Wall Street que va muy alineado a que el pivote es un movimiento de resurgir pero el pivote no se está produciendo ¿eh? Miren este otro gráfico que está corriendo como la pólvora sobre todo desde la última noche en Estados Unidos desde hace unas horas dice más del 70% Game of Trade de la población sufre ahora un mayor desempleo siempre ha terminado en recesión desde 1978 y nos está dando un gráfico en el que nos dice el porcentaje de población con alto desempleo en los últimos 12 meses en el que se ve como hay un aumento del desempleo en población con alta capacidad o alta probabilidad de alto desempleo que se está disparando en Estados Unidos si eso lo unimos y nos venimos a Europa a lo que está diciendo de oferta monetaria el Banco Central Europeo hemos visto el último dato se contrajo en enero gráfico de Bloomberg cuando el sector privado sobre todo trasladó el dinero de depósitos en cash ¿no? de menos líquidos para buscar sobre todo que haya un movimiento de repunte saliendo del cash ahí se ha producido ese movimiento también de M1 ¿no? de masa monetaria en una caída importante contracción de la M1 se ha acelerado el 8,6% aumento de la M3 se ha reducido a la mitad hasta el 0,1 interanual si ven el siguiente gráfico entramos en el otro escándalo clave europeo Robin Brooks está cogiendo bandera de esto no hay otra manera que apoyar a Robin Brooks en todo esto y EFE porque es un auténtico escándalo tres gráficos yo creo que son tres gráficos aquí tenemos tres miren vayamos por partes primero de todos ven este gráfico exportaciones desde Europa a países de Asia Central dice Robin Brooks vean toda la argumentación de Robin Brooks porque es espectacular dice las exportaciones han aumentado enormemente desde todos los países de la Unión Europea a todos los países de Asia Central el Cáucaso y Bielorrusia lo van a ver lo de Polonia porque es un escándalo una vez que sumas todo eso es enorme las exportaciones de la Unión Europea han aumentado en 1300 millones de dólares al mes desde antes de la invasión desde antes del inicio de la guerra de Ucrania ¿qué está haciendo la Unión Europea con 13 paquetes de sanciones puestos encima de la mesa? observar oiga usted está diciendo que si esto que si lo otro que si el paquete de sanciones el otro oiga 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 las exportaciones de la Unión Europea han aumentado en 1300 millones de dólares al mes desde que se inició la guerra de Ucrania pero ¿qué hace von der Leyen? ¿qué hace Borrell? Kirchistán Kazajstán Georgia Azerbaiyán Uzbekistán Armenia Bielorrusia pero oiga ustedes nos toman el pelo a todos los europeos uno detrás de otro pelito a pelito tomándonos el pelo ¿pero esto qué es? exportaciones disparadas miren el siguiente gráfico Bielorrusia vamos la foto pum de Bielorrusia exportaciones de Bielorrusia a Rusia ¿de dónde acaba lo que le mandamos a Bielorrusia? pues hombre ¿usted qué cree? exportaciones a Rusia y Asia Central el Cáucaso y Emiratos Árabes Unidos tú vas a 1300 millones de dólares al mes hacia arriba a todos los países nos centramos en la foto en Bielorrusia empresas de la Unión Europea han aumentado las exportaciones a Bielorrusia lo que le permite a Bielorrusia aumentar significativamente las exportaciones a Rusia oiga ¿qué hacen ahí en Bruselas? aparte de tomarse la quicheta que se toman todas las mañanas en el desayuno ¿pero qué hacen? ¿pero por qué ven todo esto y no hacen nada? y aquí les viene una reflexión clara que tendrían que hacerse ya de la Unión Europea Borrell y demás Putin nunca habría deseado lo dice también Robin Brooks un oponente como la Unión Europea nunca se lo habría imaginado pero no es que tener ese paquete la opinión pública que vamos a ir contra Putin pero ¿qué pasa a ir? oligarquian aviones griegos ahora vemos esto pero oiga ¿ustedes no tienen vergüenza? ¿la Unión Europea ve todo esto y no hace nada? pues miren es que no se puede decir de otra manera pero Putin ¿no se habría imaginado un oponente un enemigo como Europa? primero le dice todo lo que va a hacer para que lo sepa porque es lo típico en la guerra ¿no? yo voy a mandar ya lo sabes yo voy a ya lo sabes yo voy a y ahora encima vemos que lo venimos viendo desde hace ya tiempo oiga que está como una auténtica bestia exportando a Bielorrusia y a la vez fíjense en el gráfico anterior tirando de Europa a Bielorrusia a Kazakstán Kirquistán Georgia Azerbaiyán Uzbekistán Armenia y Bielorrusia vamos que esos esos exportaciones esas exportaciones ¿saben dónde acaban? pero ustedes toman el pelo a todos miren el último gráfico de esta serie las exportaciones de Polonia a Bielorrusia pero si el gráfico aparte de avergonzar da miedo exportaciones de Polonia a Bielorrusia alcanzaron en diciembre de 2023 el máximo histórico pero ustedes aquí están jugando 2007 2013 2023 oiga ustedes no ven que estas cosas acaban en Rusia y si ustedes lo saben ¿por qué no se toman el pelo entonces con 13 paquetes de sanciones? pongan los paquetes de sanciones pero aprieten con todas estas cosas estamos hablando de miles de millones ¿esto es lo mejor que lo puede hacer Europa? pero dos años de guerra de Ucrania miren la fotografía miren la fotografía de cómo exporta Polonia a Bielorrusia ¿pero esto qué es? no, es que ¿cómo que? es que ni es que ni es que ¿pero qué hacen Borrell y qué hacen von der Leyen en este entorno? tomarnos el pelo pero tomarnos el pelo a lo grande es que no se entiende estos tres gráficos que presenta Robin Brooks y que expone perfectamente Robin Brooks del Instituto IEF alemán son para que les avergüence cada día oiga ¿ustedes van a hacer algo con esto? no pues entonces no nos sigan dando la monserga la charla el sermón alrededor de Borrell ponte a esto no puede ser no puede ser que nos digas una cosa y que veamos luego esto es que no puede ser un último gráfico Bitcoin ya se lo he dicho en el entorno de los 57.000 57.951 subida del 1,55 va como una bestia gráfico de Bloomberg el valor combinado ¿no? el conjunto del mercado de criptomonedas supera los 2 billones de dólares por primera vez desde abril de 2022 gracias al repunte de los ETF del Bitcoin que decía el Banco de Centro Europeo en aquel informe que hablaban del lobby del Bitcoin ¿qué más daba? un ETF ¿qué daba lo mismo? pues tú sigue mirando el mayor activo digital Bitcoin según CoinMarket representa el 52% de estos más de 2 billones de dólares subió hasta un 5,1% y lo tenemos ya aquí decíamos o se pone en un entorno de valor de 57.443 fuera 57.884 1,43% arriba a estas horas 8,48 han visto que viene el día cargado y con mucha fotografía clara de por dónde va a ir ese movimiento sobre todo la respuesta a Macron titulares del día a a a a a a a